En vivo estamos en la planta de tratamiento de aguas residuales La Chira, aquí ubicado en Chorrillos. En este momento estamos viendo cuál es el trabajo de esta planta de tratamiento. Este lugar filtra el agua de seis distritos que están siendo beneficiados, que son San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, Barranco, Chorrillos y Villa El Salvador. En este lugar el agua servida es conducida por un nuevo túnel y canal hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta agua ingresa en un pozo de gruesos donde se extran los residuos de mayor tamaño mediante unos objetos que se llaman puente grúo y cuchara vival. Después se efectúa un desabaste de agua residual mediante seis consultos de rejas automáticas y luego esta agua ya tratada es retornada al mar. Luego de haber sido filtrada y con los estándares de medioambientales respectivos. Acá vemos, hay que resaltar también la presencia de Emilio. Emilio es un halcón que su función principal, ministro, si usted me acompaña, es espantar a todas las gaviotas pelícanas que pudieran acercarse. Ese Emilio tiene tres añitos. Y también está el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmett Trujillo, que justo estábamos conversando del trabajo de esta... Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Estamos en vivo para TV Perú. Usted está llegando hasta este punto para hacer un trabajo de supervisión, de inspección. ¿Cuál es el proyecto? Sí, efectivamente. Buenos días a todo el Perú. Efectivamente, estamos realizando una visita e inspección a la planta de la Chira. Es una planta que ha empezado a funcionar en junio del año pasado. Es decir, tiene menos de un año trabajando. Inició con un caudal bastante pequeño. Actualmente ya está en su capacidad en la asistencia de todos los sectores que tenía que asistir. Estamos hablando de un promedio de 5.3 metros cúbicos por segundo de desagües que viene tratando. Sin embargo, esta planta tiene la capacidad de poder tratar hasta 11.3 metros cúbicos por segundo. ¿Y ahora en qué nivel está? Está con una media de 5.3 metros cúbicos por segundo. Una cantidad muy grande de desagües. Estamos justo acá en las instalaciones y estamos viendo esto. La inspección además tiene como propósito conocer cómo está el sistema. Porque dentro de la evaluación de la solución del problema de tratamiento de aguas hervidas en Lima, se plantea además la ampliación de la capacidad de esta planta. Esta planta debe recibir mayor cantidad de desagües. Es decir, ampliar o atender la demanda que sigue creciendo en los distritos que actualmente atiende, que son los distritos del sur y también algunos otros distritos cercanos. Entonces es un trabajo de visita e inspección bastante importante. Y ministro, coméntenos. ¿Hay posibilidades de poder ampliar el número de distritos en los cuales podrían pasar el agua acá a la Chira? Actualmente se atienden 5 distritos. 12 en total de manera indirecta, 5 de manera directa. Sí es posible ampliar, pero más que incorporar nuevos distritos, lo que se trata es atender el crecimiento y la demanda. Hay algunos distritos que no se atiende todavía toda la demanda. Los distritos actuales que están siendo atendidos requieren una mayor cantidad de... o una mayor demanda y esa demanda tiene que ser atendida. Es decir, hay población que va a contar con servicio y es importante entonces que reciba los desagües en esta planta. Entonces se vería la posibilidad de una... Estamos en ello, estamos en ello. Estamos en este momento en un proceso de trabajo conjunto con CEAPAL y el ministerio, porque recordemos que es el ministerio el concedente, es decir, el ministerio quien llevó adelante este proceso de participación privada. Y como tal estamos conversando, estamos estableciendo los aspectos técnicos y legales que nos lleven a la suscripción de una adenda. ¿Y una posibilidad de ampliar a cuántos distritos más? En el fondo, mantener la misma cantidad de distritos, los 12 distritos, sino que atender mayores zonas, zonas de esos distritos que actualmente se atienden que no están atendidos todavía. Ah, claro, porque justo yo mencionaba hace un instante que son 6 distritos, pero son los que son beneficiados directamente. De manera directa, pero hay 12 que se atienden ya de manera indirecta. Entonces, en los mismos sectores, en los mismos distritos de atención directa, inclusive hay zonas de ampliación, zonas de crecimiento que tienen que ser atendidos. Y en los demás distritos atendidos de manera parcial, también tienen que ser atendidos de mayor, de ampliar la atención porque hay una mayor demanda. Entonces, ministro, y en otros temas, ¿cómo se está trabajando, cómo está trabajando su sector en referencia a las casas que están siendo perjudicadas? Que muchas, algunas ya vemos que están a punto de caerse, otras que ya se cayeron a raíz de los huaycos y desbordes. Bueno, es un tema bastante complicado. La intervención del Estado se da por varios niveles, un nivel obviamente inicial es el nivel de urgencia, de emergencia que se atiende a través de INDECI, con carpas y algunas formas de protección de las personas. Nuestra intervención viene enseguida y hace primero la evaluación detallada de cuál es el nivel de los daños. Y nuestra intervención consiste ya finalmente para la reconstrucción en el apoyo a través de nuestros programas de vivienda. Hemos indicado que el techo propio, en su modalidad de construcción, en sitio propio y en la modalidad de reforzamiento de viviendas va a ser el mecanismo que va a permitir apoyar a la reconstrucción. Siempre vamos a exigir, sí, un requisito fundamental, que la vivienda que se reconstruya o que se refuerce se ubique en zonas que no estén de alto riesgo o de riesgo no mitigable. Nos interesa mucho ello porque no cabe duda que el gran problema tiene que ver con la construcción de viviendas en zonas de riesgo, cosa que no debiera suceder. Hay una tarea pendiente ahí de las autoridades, sobre todo los alcaldes que se encargan de la planificación del crecimiento de las ciudades. Muchísimas gracias, señor Trujillo. Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y bien, estamos aquí en la planta de tratamiento de aguas residuales de la Chira. Nos vamos a despedir en este enlace con Emilio, esta ave preciosa, tiene tres años viviendo acá en la planta de tratamiento de la Chira. Bien, ha hecho un saludo acá para todas las personas que están viendo este enlace para ustedes, Jennifer Enrique también. La función principal de Enrique es espantar a todas las gaviotas y pelícanos que lleguen a este punto. Es la información que tenemos aquí en esta transmisión en vivo. Emilio también les mando un último saludo desde aquí de la planta de tratamiento de aguas residuales aquí en la Chira, en Chorrinos.